Música Están pasando 7 minutos desde las 2 de la tarde y nosotros llegamos al momento para disfrutar de los vinos de alta gama de estas bodegas con historias de familia, de este arte de la elaboración de vinos que radica específicamente por lo menos en la mayoría de los casos en la provincia de Mendoza, también, por qué no en San Juan y en La Rioja y en este día tenemos el placer de recibir en el segmento de Sol del Sur, aquí en Viaje de Gracia a quien es el enólogo de una línea de vinos de una bodega fantástica como es Camino al Nevado estamos en contacto con Oscar Salazar Oscar, bienvenido aquí a Viaje de Gracia en Fichardón CNN mi nombre es Sergio y también estamos con Emanuel para hablar con vos, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal Sergio? Buenas tardes Emanuel, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, un placer Muy bien, bueno, una pregunta que a mí siempre me inquieta Oscar, tiene que ver con que son tantas, miles y miles las etiquetas de vino en la Argentina que digo, ¿cómo se trabaja la diferenciación entre un producto y otro, habiendo tantos y costando tanto sobresalir de la competencia? En este sentido, ¿cuáles son las características principales que diferencian a los vinos que surgen de finca enlevado del resto? Sí, mirá, en realidad uno en la parte de comercialización vos tenés dos formas de llegar a ella una es haciendo un producto donde el cual está demandando el mercado o en su efecto hacer un o vos o la bodega ofrecer un producto que te identifique que ese es el camino más largo y el camino que hemos intentado tomar con respecto a los vinos de camino al nevado quizás no atarnos tanto a lo que a lo que está buscando buscando el mercado en general que un poco se ha estandarizado todo el tema el tema de los vinos bueno, justamente por busca de las empresas de vender más pero eso son eso está sujeto a un estado de ánimo del consumidor y que va cambiando es muy es muy cíclico va cambiando cada tanto es muy pendular va cambiando cada tanto ¿Hay algo de audacia en esto de respetarse la visión sobre la producción de vinos? digo, porque uno sabe que algunos vinos por supuesto repercuten genial en el mercado y otros pueden ser que pueden ser productos que el mercado no reciba como uno desea que sean recibidos exactamente bueno, eso es un poco en términos generales lo que hemos intentado hacer con los caminos de finca al nevado con la marca Camino al Nevado no buscar lo que está pidiendo el mercado sino hacer algo diferente hacer algo distinto lo único que hemos hecho es que se trata de manifestar la variedad en toda su plenitud en forma digamos como como Dios la tiró al mundo digamos porque es así con toda su explosión de fruta con todo con con su con sus características particulares que le da el el perruño donde está la parcela nosotros incluso siempre yo lo he tenido como una por ahí como una una filosofía de trabajo el enólogo somos y convertirnos en un encauzador de la uva la bodega para intervenir lo menos posible y modificar lo menos posible lo que se trae de él esas son un poco las características de nuestro vino estamos hablando con Oscar Salazar enólogo de finca en Levado podemos repasar su web fincaenlevado.com yo sé que Emma tiene una pregunta antes que permitime esto pero por favor estoy en todo tu derecho estaba repasando acá Oscar la línea de vinos de finca en Levado por ejemplo varietales como Cabernet Sauvignon Malbec Tempranillo Merlot Syrah Chardonnay bueno Sauvignon y encontraba dos que me llamaron la atención porque no son del todo conocidos como el Tempranillo Rosé y un vino rosado claro y el Tokay Exactamente Blanco Mirá el Tempranillo Rosé en esta en esta empresa en la bodega en nuestra bodega acá de finca en Levado nace fundamentalmente porque como si si hacemos un poco de historia del 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 emprendimiento que es relativamente joven y justamente nació nació con los viñedos y nace ahí por el por el 2003 y en el 2005 se terminan todos los viñedos entonces el Tempranillo es una variedad de uva que cuesta mucho para que se equilibre el viñedo entonces lo que hicimos es aprovechar justamente esa uva como todavía no da característica o sea no da lo que estamos buscando para un Tempranillo para un Tinto Tempranillo lo que estamos haciendo es derivar gran parte de esa materia prima o gran parte de esa uva a elaborar el rosado y bueno de ahí nace el vino el rosé Tempranillo y en cuanto al tocay que en realidad no existe la variedad tocay en el país en Argentina en nuestra región en nuestra región vitimícola no existe eso es una denominación de origen del friula de Italia es una variedad que en su vocablo en su definición no es tocay sino es sauvignonace sauvignonace se escribe que es un término francés que significa que es un despectivo de sauvignon que vendría a ser como para ello es como un sauvignoncito digamos de forma despectiva un miño claro te pregunto digo pensando que obviamente ya hace hace tiempo que estás trabajando con los vinos imagino que habrá habido una etapa en donde bueno las cosas tal vez eran más artesanales en donde tuviste que poner más las manos hoy seguís disfrutando tanto el hacer vinos como lo hacías en un primer momento o no mira yo creo que a ver la la tecnología no te tiene que no te tiene que 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 tapar los ojos para que no se ve la parte digamos la parte artesanal de los vinos vos podés hacer un o sea tomar la tecnología nada más como para que para facilitarte las cosas no cuando uno cuando cuando uno acumula experiencia durante que se o más de 30 y 30 y pico de años trabajando en la industria y y es lindo tener la tecnología pero también pueden hacer cosas cosas muy muy interesantes sin tener tanta tecnología hoy en día hay vinos de mucho renombre y que que las y vos entras a las bodegas y y la tecnología es prácticamente es conocimiento es 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 más que tecnología digamos de de punta tecnología de hierro de maquinaria muy bien muy bien Oscar siempre es un placer escucharte se te nota el apasionamiento que tenés por lo que haces yo recuerdo cuando estuvimos en refinería en la presentación de los vinos de finca el nevado donde expusiste en aquel momento y fue impresionante no solamente escucharte sino escucharte disfrutando o bebiendo esos vinos así que muchísimas gracias vamos a volver a hablar seguramente en el resto de este año te deseamos un estupendo 2016 y brindemos con los vinos de finca el nevado claro y si seguramente y sabes que estoy estoy muy contento porque hay una nueva hay una nueva tendencia y creo que no hemos entrado en el momento de decir de sacar vinos vinos sin maquillaje como en toda la que en el caso de la línea de la línea de la línea varietal que tenemos nosotros que es que no tiene gotas de madera que la uva se expresa tal cual porque hay una tendencia de los vinos top para o sea ya sacarlos al mercado sin una gota de madera sin ese maquillaje sin esa purpurina francesa que a tanto les ha apasionado y a tanto les ha gustado me siento muy contento con eso porque ahí verdaderamente se va a ver la mano del enólogo y la mano del viticultor bien bien gracias Oscar muchísimas gracias por favor un abrazo grande buenas tardes saludos a todos allí estaba Oscar Salazar enólogo de finca enlevado que elabora que genera los vinos camino enlevado geográficamente la bodega a ver son tierras las tierras en donde está ubicada finca enlevado son tierras bañadas por el río Atuel a los pies del Cerro Negro en dirección este a la cadena montañosa de San Rafael estos valles y laderas acunan restos arqueológicos de la denominada cultura del Atuel Medio que se estima superan los 9.500 años de antigüedad de cuyos asentamientos han quedado restos o rastros mejor dicho de una forma temprana de agricultura este es un texto que puede leerse en finca enlevado.com allí está toda la descripción ampliada de lo que Oscar decía y también por supuesto su ubicación los viñedos la descripción de cada uno de los vinos la historia de finca enlevado y también las formas de contacto esta charla apareció aquí tuvo lugar en el segmento de Sol del Sur en Viaje de Gracia un abrazo para Adrián para Sandra y recuerden que mañana sorteamos un vino de alta gama de Sol del Sur de Sol del Sur de Sol del Sur